¿Qué es la justicia especial para la paz? La justicia de verdad, justicia y reparación. ¿Verdad por qué le pasó eso a las víctimas o familiares de estos? ¿Qué los llevó a eso? Justicia, que entren a pagar una pena de acuerdo a la ley de verdad, justicia y reparación y que la reparación que hagan, sea económica o con tierras, que sea algo verdaderamente que les sirva a las víctimas de nuestro país. Aquí nunca los victimarios podrán estar por encima de las víctimas, aquí los verdaderos héroes son las víctimas de nuestro país que requieren que le hablen de verdad, justicia y reparación.